Música Mi nombre es María Isabel, aunque todo el mundo me dice Marisa, y soy nacida aquí cerquita, en Bilbao, en el Hospital de Cruces, una familia, entre comillas, como te digo, normal. Cuando empecé a tener uso de razón, empecé a ver movimientos en mi casa que no eran normales, empecé a ver situaciones, actitudes, gestos, voces, todo tipo de circunstancias que no son las normales de una niña de 5, 6, 4 años que está viviendo, o que tendría que escuchar en su casa. Tenía mi padre, mi madre y éramos 5 hermanos. Y bueno, cuando me di cuenta, vivíamos todos dentro de una prisión de cuatro paredes en la que ni podías hablar más alto, ni podías hablar más bajo, en la que había horarios en los que escuchabas la llave de la puerta y lo único que había era temor, eran miedos, miedos que se fueron incrementando con el paso de los años, que traían desconfianza, inseguridades, etc.